hoy gente vamos a ver las nuevas actualizaciones de pie así que no perdemos más tiempo iniciamos hola gente youtube estamos en un nuevo video para canal chicos hoy gente por fin por fin vamos a ver el chapter 11 no sé si será el final o será un nuevo comienzo de un final que es el chapter 12 no sé qué va a pasar en este capítulo pero solamente sé que es épico en el final es épico porque es algo inesperado de lo que jamás habíamos visto pero bueno antes de ver ese nuevo mapa vamos a ver los nuevos skins que han incorporado en este nuevo chapter 11 bueno gente como primer primer skin tenemos a soldier es un soldado combinado con pie que se ha quemado la cara supuestamente hay una parte que está todo negro y tiene su ojo amarillo bueno es totalmente atemorizante porque es como un militar y tiene un cuchillo que de verdad se ve totalmente tenebroso y por último skin tenemos a torture es un skin totalmente increíble que tiene su lanzallamas aquí o sea mata con la lanzallamas y hace un ruido no tan tenebroso o sea es algo similar a robbie pero un poco más bajo el ruido y bueno lo que me he dado cuenta es que este tiene como un tipo camuflaje que casi la mayoría de gente no lo pueden ver porque en serio es totalmente tenebroso cuando te aparece a simple vista bueno gente ya hemos visto cuáles son los nuevos skins ahora nos toca ver cuál es el nuevo mapa el nuevo final y el nuevo comienzo del chapter 11 así que vamos pareja bueno gente este es el nuevo chapter 11 que es os put es un chapter totalmente increíble o sea es como una base militar que tenemos que pasar y bueno a ver vamos a votar por él y vamos a ver quién gana esta partida ahora vamos a votar por player porque es el modo de juego para mí más fácil de enfrentar en este chapter bueno gente después de ver la traducción del inicio de este mapa se supone que por aquí en todo este gran mapa vamos a encontrar al mister p o sea que está escondido a ver hemos encontrado una llave verde que creo que sirve para no sé cuan para no sé qué porque en serio este nuevo mapa es totalmente increíble y muy difícil porque creo que sale topo de la tierra al momento de que sale pide así que vamos a estar muy precavidos ante toda esta situación bueno gente vamos a abrir esta llave a ver vamos a encontrar si encontramos otra llave y hemos encontrado una caja fuerte con la llave amarilla a ver wow ese es el nuevo skin a ver vamos a ir para acá para acá vamos a ir por acá y vamos a darle la vuelta creo que nos está persiguiendo a ver vamos a darle la vuelta por acá creo que acá hay una vuelta no acá hay un paso sin salida pero vamos a ir por acá y vamos a irnos por acá por acá y vamos a ir abajo para encontrar la zanahoria y darle a pony para que mate a piggy totalmente bueno gente me han dicho que este chapter es el más difícil o sea es un poco difícil y bueno también dice que esconde una gran historia entre todo esto en serio hay una gran historia al final que casi la mayoría es épico es serio es épico y nos hemos encontrado con un foso sin salida a ver vamos a ir con cuidado porque nos estaba persiguiendo a ver vamos a salir acá vamos a salir por aquí y vamos a ir a ver ya han abierto la llave roja ya han abierto la llave roja que es buena vez tenemos más espacios para correr a ver necesitamos una llave creo wow hemos subido en la llave y acá tenemos la llave de oro mucho no puede ser se lo agarro a ver yo tengo una bala una bala que no sé para qué sirve pero lo vamos a descubrir muy pronto bueno gente ya hemos encontrado la zanahoria ahora tenemos que bajar con cuidado y esta zanahoria darle a pony a ver vamos a bajar con cuidado a ver creo que pony se encontraba en la parte última por acá ven vamos a darle la zanahoria para que lo mate de una vez necesitamos que a piggy lo distraiga para que podamos ir por llaves y poder escapar y ver esa historia de final tan esperada bueno gente ya hemos encontrado una llave inglesa que creo que ya han abierto la parte de abajo a ver tenemos que ir para abajo porque ahí están todos nuestros compañeros y ahí está donde está la salvación para salir a ver vamos a ir no puede ser ahí está el flan ahí está el flan que me está persiguiendo a mí si me está persiguiendo a mí bien fácilmente que encontró a otro chico a ver tenemos que ir por la parte de del tanque que necesitaba una gasolina pero lo malo es que ahora no sé dónde me encuentro ahorita porque este es uno de los mapas que recién juego y cuando juego recién estos mapas en verdad se me va muy fatal bueno gente no sé si ya han abierto la puerta porque no estoy ni consciente de que se han abierto la puerta pero a ver vamos a ir por acá vamos a ir por acá sin que el pib nos persiga a ver que falta vamos a mirar que falta primeramente nos falta solamente la tarjeta nos faltaría la tarjeta porque el tanque ya ha abierto acá y faltaría a ver acá no sé que falta pero faltaría algo el tanque ya han abierto y guau guau está todo cerrado por acá es un callejón sin salida es un callejón sin salida a ver creo que el chico tiene lo indicado para derrumbar todo esto bien bien ya lo han puesto ya lo han puesto ahora ahora vamos a coger esto de yo he cogido la zanahoria he cogido la zanahoria ahora debo ir para arriba pero ahora la cuestión es que pide está ahí pide está viviendo no puede ser creo que lo ha matado creo que lo ha matado a ver ya podemos escapar vamos a escapar acá vamos a escapar y vamos a ver la historia final a ver vamos a ver la historia final y hemos escapado y hemos conseguido un emblema a ver lo vamos a traducir por acá ya está traducido y bueno solamente voy a reaccionar no lo voy a leer todo a ver estamos donde un donde un túnel que está sin salida y de pronto viene george de pronto viene george y dice que han jugado no sé a ver está preguntando por qué viene george a ver y dice que los convenció para que jugaran a las escondidas y nosotros preguntamos pero de que por qué nos perseguía y george dice que tenía que saber quién mató a su familia en persona a ver la cosa se está poniendo muy difícil a ver estoy tenso estoy tenso y dice que ha traído a un montón de militares que wow son un montón en serio ahora tenemos que mantener a salvo a george tenemos que llevar a george saber bueno a nosotros lo vamos a mantener a salvo a ver vamos a ver por favor que george no muera ni el poni ni si se que muera por favor a ver creo que al final poni está enamorado y si al final creo que poni está enamorado y si si totalmente es clarito clarito a ver hemos entrado donde el túnel hemos entrado donde el túnel igual no puede ser ahí está mister p ahí está mister p igual no puede ser tiene la cara roja y tiene un pedazo de arma ahí colgando de él y estamos preguntando que sus planes van a ser destruidos a ver mister p dice que no es que no entiendo inglés ahorita solamente lo estoy traduciendo bien me da miedo porque mister p creo que se ha convertido o sea tomó la poción o se ha puesto formas mecánicas en todo su cuerpo porque su mano está media rara wow george está muy preocupado por su familia solamente piensa por su familia a ver mister p se acaba de ir mister p se acaba de ir ahora tenemos que detenerlo wow no puede ser creo que va a haber otra historia más en el chapter 12 creo que el chapter 12 iba a ser el final el chapter 12 iba a ser el final wow ojo tío no puede ser hemos encontrado a mister p que yo pensaba que si iba a ser el final pero ahora me doy cuenta que el final va a ser en el chapter 12 o sea el final 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 ya va a ser en el chapter 12 sería una locura que el final todavía siga en el chapter 13 o chapter 14 en serio wow que locura y que pasará este final del nuevo chapter bueno gente mi conclusión a esta historia final creo que es que nosotros y george vamos a detener a mister p o sea porque si si y pony están concentrados en los soldados que estaban ahí y no sé si van a sobrevivir porque eran como un montón y creo que van a morir y al final solamente vamos a quedar yo y mister p y nosotros los protagonistas vamos a estar derrotándolo con no sé qué minitón se va a crear algo totalmente increíble para el próximo chapter de repente pero lo bueno es que vamos a derrotar a mister p y no sé qué va a pasar con la esposa de mister p no sé si ha vivido o sea muerto pero wow esta historia se está poniendo muy tensa y muy mestillosa cada vez bueno gente si les ha gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima bye bye